Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo como poner el porcentaje de batería en celulares Android Más en específico en celulares Samsung Pero que tengan un Android de Lollipop para abajo o por ahí más o menos Android 11 máximo Android 10 para abajo Porque estos traen una versión más escondida de donde poner el porcentaje de batería Así es que vamos rápido con el tutorial Ajustes, vamos a buscar ajustes O si no vamos a desplazar la barra de arriba para abajo y le vamos a poner donde dice ajustes Ahí le ponemos en ajustes Y después vamos a buscar la parte donde dice pantalla Aquí en pantalla bajamos y nos desplazamos a la parte donde dice barra de estado Que en este caso está aquí, barra de estado Nos metemos a barra de estado y como vemos aquí ya nos sale mostrar porcentaje de batería Lo tocamos y como podemos ver se quita de aquí Porcentaje de batería se quita Si lo volvemos a tocar se vuelve a poner De esa forma ponemos el porcentaje de batería Otra forma fácil de encontrarlo si es que tú no lo encontraste con este método Nos limos completamente aquí y este si es para todo tipo de celulares Android Nos vamos a ir a ajustes nuevamente Desplazamos la barra de arriba para abajo y nos vamos a la tuerquita que nos aparece aquí Después en la parte de arriba donde nos sale el de buscar Aquí nos sale la barra de buscar Nos vamos a tocar ahí y solamente le vamos a poner tal cual dice Mostrar Porcentaje o si no, si a ti se te olvidó nada más porcentaje Miren porcentaje de batería y nos aparece este lado como vemos dice mostrar porcentaje de batería Lo tocamos y nos lleva directamente a donde esté situado el porcentaje de batería Y ahí solamente lo vamos a tildar, se quita Lo seleccionamos y se pone Pues eso sería todo con el tutorial del día de hoy Espero te sirva, sin más por el momento me despido Recuerda yo soy Sweet, nos vemos para la próxima Bye Bye